Alrededor de 150 jubilados de San Sebastián de los Reyes se han concentrado ante las puertas del Ayuntamiento Sancero para denunciar la precariedad que provoca la subida de las pensiones en 2018, de un 0,25% que por otro lado califican de burla a los pensionistas. Los mayores piden defender el sistema público de pensiones y la revalorización automática de estas en relación al IPC Real. Manuel López Moreno forma parte de la Coordinadora de Pensionistas Zona Norte de Madrid. Que gobierne quien gobierne, las pensiones se defiendan. Pedimos que eso se traduzca en una subida real de las pensiones con arreglo al IPC Real. Esto que ahora están incumpliendo, incumple algo que ha firmado el Gobierno y es con arreglo a la Carta Social Europea. Eso se debería cumplir y no se cumple. De hecho, cuando nos dicen que nos suben un 0,25%, lo que nos están haciendo es bajando las pensiones cuando realmente el IPC sube un 1,2%. Durante la concentración también se pidió una pensión mínima de 1.080 euros que garantice con dignidad la vida de los jubilados, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y que se restablezcan los periodos anteriores de cotización para establecer la cuantía de la pensión. Porque si antes se consideraba 15 años, ahora se considera 25 y eso es algo que evidentemente perjudica a los jubilados. Y cuando nos dicen que van a ampliarlo a toda la vida laboral, también nos perjudica. Todo el mundo sabe que al principio cuando uno empieza a trabajar, empieza cobrando menos y que a medida que va transcurriendo el tiempo, va afiantándose en sus conocimientos laborales y por lo tanto tiene una mayor remuneración. Aunque claro, también tendríamos que hablar de la consecuencia de la precariedad que ahora atravesamos. Eso tiene una consecuencia en las cotizaciones. Eso tiene como consecuencia que esa hucha de las pensiones vaya disminuyendo porque cada vez los jóvenes tienen un sueldo menor. Y nosotros lo que pedimos es que si no hay suficiente dinero en ese fondo de pensiones, que el Estado con los impuestos lo compense. Porque tienen que considerar de una forma global lo que son los gastos y lo que son los ingresos. No nos pueden separar porque de esa forma, separándolo, lo que están haciendo es que los empresarios, cada vez que negocian, lo que piden es una bajada en las cotizaciones. Y bueno, como entre pitos y fructas le van a dar una bajada en las cotizaciones, eso hace que cada vez más el fondo de pensiones sea menor. Cuando además nos dicen que no hay dinero, hay que ver algunos de los informes que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda nos dice. Y nos dice que solamente con el fraude fiscal, ellos calculan el 90.000 millones al año lo que se defrauda. Eso sin contar la mala gestión que se está haciendo. Los concentrados también pidieron la reducción de la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres. Emilia Sancho, del movimiento Dini Mujer de Sanse, explica las razones. Las mujeres solo representan el 36% de las personas jubiladas con derecho a prestación y su pensión media es de 768 euros al mes frente a los 1.220 de los hombres. Las lagunas de cotización, debido a los periodos que las mujeres han dedicado a cuidar, la mayor incidencia de trabajo a tiempo parcial femenino. Y las fórmulas por compuntar las prestaciones están detrás de toda esta brecha. Hemos pedido al Gobierno que cambie la forma en la que el trabajo a tiempo parcial computa para la pensión, porque discrimina a las mujeres. La Plataforma en Defensa de las Pensiones de Sanse se sumará a la concentración que tendrá lugar el 22 de febrero a las 11.30 de la mañana en las puertas del Congreso de los Diputados contra los recortes en las pensiones.